Esa es una gama difícil para entrar para allá, para el punto. Vamos ahora mejor. Ellos van a comprar para allá. Voy para arriba del edificio. Están aquí adentro ellos. Mira la gama, loco, ven a ver. Mira la gama, loco, mira. Qué sucio, loco. Tú sabes que te van a estar esperando, loco ahí. Eso está más claro que el agua. ¿Qué te esperabas? Que no iban a mirar por el escalón. Sucio, no. Él está acechando todo y que vaya subiendo por ahí. Y nosotros estamos aventajados porque ya sabemos que están ahí. Tenía que echarle para atrás yo. No, es que por ahí no iba a hacer nada, loco, por ahí. Esos panas estaban apuntando para el escalón. Sí, hubo uno que nos iba a disparar. Palo, no. Se abre un cerebro ahí, no. Se abre el cerebro ahí, no. ¡Gracias! 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 3 1 2 3 4 7 10 11 12 12 13 Lo va a dar aquí mismo el helicóptero Ya no viene nadie a joder ahora, coño Nada así, para los dejan pronto, tranquilo Y así después buscamos gente El mosuante, va a coger un mosuante No hay aquí mosuante Ven, ven, vamos para allá, vamos para allá Tiene que ganar Tiene que recoger al menos a los dos Son para hacer rivales, vengan Tiene que recoger al menos Quedan dos minutos todavía Ustedes pueden lutear por un minuto más Tiene que recoger al menos a los dos No es lo que tú quieras hacer Vengan, compranse el V-Bite, que nos van a dar, ven, caminos Ay, ay, ay Puedan, tengo dinero No, 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 no No, 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 no Yo compré ¿Qué compraron ustedes? Yo no compré nada Vamos, pues, dale Dale No, no, dinero Dale ahí Cero Dale ¿Qué es lo que tú quieres? Dale Y vean de IC3 Ella no me ha dejado ir, dime ahora Dale Al cuadrado Y vean de IC3 Puedo hacer rivales, voy a comprar Puedo hacer rivales 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 Mira vamosuste stavi, dale para allá Yo llego No llego Yo llego Dale para adelante Dale para adelante Yo llego stavi 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 Stuvo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Púrense que ellos vienen! Voy para arriba el techo. ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¿Dónde está? Hay otro que está tirando. Hay otro que está tirando. De la casa. La casa que está de frente es en 102. En la vía. ¿Él está corriendo, saldo? No, él está ahí, escondido, papá, en la casa. Vengan, vengan, vengan. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola. La tormenta, la tormenta, la tormenta. ¿En serio el problema? No, el de R lo guía es todo esto, bro. Esto es oscura y alto. Si no es bruto. Es solamente inteligente. El de R. Yo confío en que venga por aquí. Oye, yo, Manuel. Ese tipo no hay que tirarle de lejos con el Naiple. El que tenga su presor que le tire. El que tenga su presor que le tire. Cansado de ser matado, no. Sí. Yo vi la vida que se le baja. Y se le baja un poco, sí. Cuando le dan. Tenemos ancha aquí. Cerca. En el carro ese que está aún. Ahí. Mira bajando. No está bajando. Se va a tirar para el carro. Está parado. Tírales que está parado. Yo no le di. Ahí uno con el Naiple. Tírales. Están ahí para arriba. Yo le rompí el escudo a dos de ahí. Quiero un camión aquí donde viene. Va a pedir a uno este. Ahí sí. Hay otro, hay otro. Hay otro, hay otro. A tu derecha ahí abajo. ¿Lo matan? Sí. Lo maté a uno. Pidan vaina de una vez. JB tenga en los cuartos. Mira los cuartos aquí. Él pidió un pana, loco. Yo creo. Sí, pidió un pana. Mira lo aquí donde viene. Va a coger, va a coger el carro ese. Ah, él va en el tren ese maricón. Ya lo veo. Oye, tiene una 9. Le di. Le rompí el escudo. Lo, loco. Coge el camión para alcanzarlo. Coge el camión para alcanzarlo. Coge el camión para alcanzarlo. Él está cazando gente. Que andamos. Loco, él está para la Habana, loco. La tormenta. El tren lo llevó para la tormenta. Este camión está destruido. Tú te lo cojas uno de aquí. Vamos a subir que esa gente seguro nos van a arrochar. Allá. Vamos. Heading this way. ¿A quién le vamos a matar, por qué? Vamos. Oh, no. Tiene el camión. Camina, camina. Vamos, vamos. Pero tú tienes el camión de ese rato ahí. Dale para la derecha. A ver si lo violamos, el tipo. ¿A qué? No, no. No, no. 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 No te salgas de aquí. No te salgas de aquí. ¿Dónde vas? Este va a ser que nos mate corriendo por aquí Mira el valle donde están Maldito loco, el diablo No, 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 no Deja tu maldita droga loco Jajaja Bloqueando Jajaja No, no me subo en el camion la proxima No, no me subo en el camion la proxima Chacho yo le deje la mira arriba al tigre ese mientras iba muy en movimiento Un lapis mani Como un lapis se quedaba la mira mía Oye a este tosiendo allá atras Estan moviendo Mira la cagón ahí A joder Ellos matan al tigre que andaba solo parece Oye gritarles rotos por aquí Oye gritarles rotos por aquí Mira los ahí donde están Adelante de nosotros aquí en este lado Málcalo Vamos a poner la altura Arriba el edificio creo que están El edificio es la derecha Málcalo Málcalo Chacho Málcalo 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 El enemigo de UAV en adelante. En ese edificio. Ya lo veo, mira lo veo. Uh, espera, espera, espera. Que no nos caigan de ahí o de aquí. Si el punto quiere cerrar nos vamos a poner por delante donde ellos tienen que correr para cuando quieran avanzar lo matamos. Mira la puerta abierta. Oye como están tirando ñemazo con una charla. ¿Tú estás yendo, Joey? Uh-huh. ¿Dónde van ustedes? Compa, a ponerme por el frente donde ellos tienen que correr. Enemí UAV en adelante. El círculo nos ha agarrado todavía. Enemí UAV en adelante. Enemí UAV en adelante. Enemí UAV en adelante. Vamos a tirar un gol vista. Tieron UAV. Están peleando. Me están tirando de arriba para abajo Mira, van en un carro, van en un carro Ya los escapó, ese maricón dichoso Yo le di tiro a ese tigre Oye, tú tienes uno cerca, papá Ese era, ese era el que pasó por ahí Vamos a tener que irnos por la derecha Porque en el frente tenemos gente que nos están esperando Mira, balas aquí Vamos a tener que irnos por aquí Nos están esperando en el izquierdo Sí, yo sé, los de la derecha del edificio Allá donde estaban ellos ahorita Allá Puedo entrar por aquí Míralo allá Ok, nos ponemos encima por delante Y le bregamos Ahí están en el mismo tigre Con los mismos pantalones Velo ahí, le bregan Le di, le di Ahí sí, le están tirando Pero duro que le están tirando Los tipos del edificio Te están tirando, ¿verdad? Los van a matar Atrás de nosotros, hay gente también Estaban disparando Mierda, el dinero está peleando Mexicano, bro ¿Te dijo algo? No Pues la bandera de México Ellos van a venir para adelante ahora No tenemos que ir para allá Ni hacer nada, Ian Así que detentido Atrás le tiraron a Joel Lo estoy viendo Son los del edificio Que están tirando atrás Van a venir por ahí Van a venir por ahí No, se va a salir Yo creo que yo había más Aparte de ese Hay otro, yo creo Falta uno Sí, sí, eran dos Eran dos Eran dos, eran dos Yo borré dos Yo borré dos No, no tengo bala De las rifles de asalto Toma, toma Te dije que había una vagina Y atrás allá hay 60 Vamos Vamos para el punto Estamos malos aquí, loco Ahí la creta Y mira, en Bonnie Madre Para comprar un JV, hay money ahí Sí, yo voy Déjame el dinero Déjame el dinero Ay, piden a uno ahora mismo Dame el dinero, Ian, corre Pablo, me caí Te rompí el escudo Lo estuñé, lo estuñé Lo estuñé Pero bueno, acá Esto es un maldito tiro De este lado De este lado Tú lo mataste Tú lo borré El tipo cogió tiro Se campó Se campó, joder Ahora es Pero falta uno Loco Es JV, comprensión No lo veo Oh, sí, sí Dejame comprensión El que tiene que tener Él está por la derecha Esto va a ver Mira el bye Eso es el Jogano Tiene el Jogano Oye, al Jogano Lo que hay que darle Es el glitchado Él muere, loco Él coge Él muere No, no, no Yo de lejos Este palo Tiene que tener una esquina Lo cuidaba No tengo bala No tengo bala ¿Bala de qué? De assault rifle Yo te di 60 bala Toma, toma Ven, toma Toma Está en 30 Toma Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ok, nos tenemos que quedar en el punto No vayamos para allá Míralo, míralo, míralo allá ¿Dónde está? Me dio otro de allá ¿Cómo lo veo? Oh, míralo allá Pero el Jogano Está detrás de la Baja No sé que estaba ahí No sé qué tal Ojalá Míralo allá Míralo allá Míralo allá ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás alentando conmigo o no? Dinero, tú estás viendo, Dinero. Olvídate que me maten. Pues vamos a ganar. Dinero, ¿qué tú haces, Dinero? Dinero, yo no tengo balas, loco. Tranquilo, yo voy a estar de este lado. Se le tiran desde ahí. Toma, toma, toma. ¿Cuántas tú tienes? Ahí está. 5m de K2 en el 27. ¿Te quieres más? No, no. Hasta luego nos van a violar. No, no, no. Tranquilo. Estoy le tirando a la izquierda yo del frente. Se va el yo que no. Se va el yo. No tengo balas de rifle de asalto. No tengo balas de rifle de asalto. El tío va a no meter uno a mí, me cae. Que viene el yo, que no trata de mí ese, mamá. Todos los que cuelga. Hay que dejar que el yo no mate a esa gente, me jodió. Tranquilo, tranquilo. 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 Oh, esto se llena de vida cuando mata. Oh, entra bien. Hay otro, hay otro, hay otro. Oh, yo lo borré. Es el único, es el único en Jogano. Es el de Jogano, el último. Granada, Granada. Es el de Jogano. Te vas a agarrar cuando te vas a agarrar. Es el de Jogano, es el de Jogano, entra bien. Qué maldito lío, loco. Qué maldito lío, loco, que le hicimos a esos tangers. Tú estás loco, eh. Esto va para Jogano School.